Kenia Lechuga es una de las cuatro finalistas del equipo rojo en la competencia de Hexatlón México. Actualmente tiene 23 años y aunque comenzó en el juego hasta la séptima semana, siempre se ha caracterizado por una gran sonrisa a pesar de todos los obstáculos. Así que para todos los fans de Hexatlón, a continuación les traemos cómo era Kenia Lechuga antes de entrar a la competencia. Noticias con Regina Blue y AXMODEO ¡Gracias! 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 Noticias con Regina Blue y AXMODEO ¡Gracias! 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 Gracias.